La frontera con Tacna reabierta, el casino funcionando, todo el puerto volviendo a la normalidad, sin embargo los navíos con prohibición de zarpar. Esa es la información acá en Arica que ha vuelto a la normalidad. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches Gonzalo, claro, el gobierno decidió mantener allí, no es cierto, el cuidado con las actividades en el mar. Gracias por este informe. Bueno, vamos a conversar con Marcelo Lagos. ¿Qué fueron estos remolinos que se pudieron ver en Arica? No sé si tienen las imágenes para que nos apoyen. Sí, vamos a poner las imágenes de apoyo. Porque es un fenómeno que no tiene nada de extraordinario cuando ocurren tsunamis, particularmente la experiencia de Chile el 27 de febrero del 2010 mostró en distintas partes de Chile evidencias de remolinos. Yo invito a la comunidad que tenga acceso a internet, que visite YouTube y ponga remolinos tsunamis chilenos 2010, va a encontrar muchas imágenes como esta. Particularmente lo que está pasando ahí es de que hay que partir de la base, que un tsunami es un flujo complejo y muy rápido, donde las corrientes alcanzan velocidades de metros por segundos excepcionales para el comportamiento común de las masas de agua que están en la costa. Particularmente en ese segmento estamos en el sector del puerto de Arica, las imágenes están siendo filmadas desde el morro Arica, evidentemente un lugar seguro, pero lo que pasa es que vienen las masas de agua desde el noroeste, desde Sendai, desde Japón, cierto, principalmente, y deformadas un poco por la configuración del fondo oceánico, al encontrarse con esa estructura portuaria y con las velocidades que son mucho menores al interior del puerto, se empieza a producir este vórtice, un remolino que claramente es evidente desde la mirada a la vista que tiene el reportero ahí en el morro, pero claramente se manifestaron durante la noche también. ¿Pero qué le pasaría si una embarcación está ahí, si una persona está ahí, se la traga? Sí, claramente es peligroso, es peligroso particularmente para embarcaciones, sobre todo las menores, y también para la vida humana, porque más que te trague son las velocidades en metros por segundo que traen estos flujos. Marcelo, a la hora de establecer paralelos me llama la atención, vemos este remolino, no es cierto, en Arica, pero que no entra con la misma fuerza que vimos el agua, por ejemplo, en la cuarta región, o incluso más al sur en Algarrobo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede ello? ¿Por qué en algunas zonas entra el agua con más facilidad, en cambio aquí se mantiene, no es cierto, en este movimiento circular? Yo apostaría, si me acompaña la cámara con la figura que estamos viendo aquí, que es el resultado de la modelación de la energía liberada por la ruptura del terremoto de Sendai, los colores cálidos indican mayor energía. En la práctica, si vemos, hay un corredor claramente hacia el Chile, pero los colores más cálidos en las costas de Chile se concentran en el segmento centro-sur más que en el norte, y es por ello que los desbordes parten en Coquimbo, Algarrobo, Talcahuano, Yico, Dichato, Tubul particularmente, y no tanto en el norte, por un tema de directividad con las costas de Japón. Nuestro sur de Chile, particularmente incluso Puerto Williams, nunca antes había tenido un registro tan claro de un tsunami, por ejemplo, como el que experimentaron ayer. En una de las notas, una niña dice, no, yo estoy aquí en la playa, y si veo que el mar se recoge, me voy, o arranco. ¿Siempre el mar se recoge? ¿Es eso seguro? En la práctica, ella debe ser pariente de Superman, porque en la práctica nadie, nadie en el planeta que pueda ver un tsunami alcanza a correr y contarlo. En la práctica, los tsunamis pueden tener 50 centímetros, pero son olas altamente asesinas por las velocidades de la corriente que traen. La principal lección es de que si hay una amenaza de campo lejano y tenemos casi 23 horas para manejar la alerta, lo correcto es estar en zonas seguras. Y en el campo cercano, si el terremoto es en el lugar o viene de las olas desde Valparaíso a las costas de Arica o Iquique, lo conveniente es no acercarse a la costa. Los tsunamis entran lentamente en las costas, dependiendo de la bahía y la profundidad que tenga. Sin embargo, nadie corre a 30 kilómetros por hora, nadie corre a la velocidad de una micro, por lo tanto, puede parecer una ola pequeña, puede parecer una ola lenta, pero igual es asesina. O sea, mejor no estar ni cerquita de la playa. Gracias. Aunque no sea pariente de Superman, ¿eh? Claro.